Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a De lo que uno se entera. Yo soy El Chicken y les quiero platicar un poco que este podcast en el que platicaremos acerca de todo lo que sucede en Azteca 1 y tendremos invitados y tendremos entrevistas, tendrá un cambio de formato pensando en pues llevarles a ustedes lo mejor, chavos. A ver, en la semana han sucedido muchas cosas de lo que uno se entera y que seguramente pues a lo mejor ya lo escuchaste o a lo mejor no o a lo mejor te quieres enterar de una manera más sabrosona. Bueno, pues es lo que te vamos a platicar y de eso se va a tratar este podcast. Y además, todas las semanas vamos a tener invitados especiales. Invitados especiales que tienen una carrera importante, que tienen una trayectoria artística muy, muy, muy trascendente o que son personas muy polémicas en los reality shows y en otros programas de Azteca 1. Entonces te invito a que te quedes. Si es la primera vez que nos estás escuchando o nos estás viendo, pues seas muy bienvenida, bienvenido, bienvenide a todo el mundo a este podcast que se llama De lo que uno se entera. Saludos a la gente de Spotify, saludos a toda la gente de YouTube, saludos a todos mis amigos de Facebook, a la gente de TikTok y a todas las redes a las que estamos llegando. Gracias por acompañarnos. Quiero empezar platicando con ustedes de algo que sucedió hace no muchos días en Tijuana, Baja California, donde de pronto el cielo se empezó a iluminar con algunas luces. Y yo decía en mi cabeza, Dios guarde la hora. O sea, ¿en qué momento Maffe Walker agarró el lenguaje alienígena y se logró comunicar con tantos aliens? Porque ahora sí nos están visitando. Ahora sí están llegando. Ya están ahí. ¿Cómo justificas esas luces que están en el cielo? Amigos, de verdad, si no lo vieron, yo los invito a que busquen luces en Tijuana porque de verdad es algo impactante. Y entonces nuestro querido Jaime Maussan ya salió a comentar que muy probablemente sí se trate de naves alienígenas, de naves extraterrestres. Yo no sé si tú creas en esto. Yo no sé si tú creas en los extraterrestres o pienses que a lo mejor nosotros vivimos solos en el universo. Pero yo les voy a decir una cosa. A mí se me hace un poquito egoísta y un poquito ególatra pensar que somos los únicos seres vivientes en todo el universo. Está cañón, ¿no? ¿Somos el centro del universo? No lo sé, no lo sé. Digo, a lo mejor tú tienes otra opinión. Y también estaría padre que nos comentaras ahí en todas las redes sociales que te he mencionado anteriormente, pues, ¿qué piensas respecto a este tema? Pero no es lo único importante que ha sucedido y de lo que uno se entera en esta semana, sino que a Ricky Martin, que es una persona, miren, que creo que siempre lo hemos visto como un modelo a seguir, como artista, como persona, buen papá, buena onda. Todos lo vemos y decimos, híjole, ojalá cuando yo llegue a la edad de Ricky Martin me pueda ver la mitad de bien de lo que se ve él. O sea, todo lo tiene bien Ricky Martin. Buenas rolas. Desde juego de ajedrez, ¿eh? Si no sé con el juego de ajedrez, quererte tal. Buenas rolas. Todas buenas canciones de Ricky Martin. Y de pronto que venga una denuncia por violencia, una orden de restricción, y luego te vas enterando que la persona que lo está denunciando, además, es un pariente suyo y que es un sobrino y que alega que hubo ahí, pues, varios meses de una relación personal y, híjole, qué gacho, ¿no? Es difícil porque también para poder opinar y para poder hablar y para poder decir algo, tienes que estar tú en el ojo del huracán, tienes que estar viviendo eso con esas personas para poder saber exactamente quién está diciendo la verdad, quién no, qué fue lo que sucedió y cómo se dieron las cosas. Yo no sé si tú ya generaste algún juicio de valor en contra o a favor de Ricky Martin o del sobrino en este caso, pero lo que sí creo es que es triste, ¿no? Que a estas grandes figuras les pasen estas cosas. A final de cuentas son humanos, a final de cuentas también tienen sus vidas y a final de cuentas también tienen broncas como tú y como yo y como todos. Pero espero, porque a mí sí me cae chido que a Ricky Martin le vaya bien y que si es culpable de algo, pues bueno, ni modo, también le toca pagar, ¿verdad? Oigan, y ahora que estamos hablando de demandas y de juicios y de todas estas cosas que también son el pan nuestro de cada día, mi Amber Hart, pues resulta que está pidiendo anular el juicio que perdió contra Johnny Depp y era lógico, ¿verdad? A ver, si yo ya perdí y tengo que pagar 10 millones de dólares, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, anúlenlo, repítanlo, no valió, estuvo chafa, hubo chanchullo, estuvo amañado. Y es un poco lo que está diciendo Amber Hart, con otras palabras, pero es un poco lo que está diciendo. Ella alega, o por lo menos sus abogados, porque ella no es la que sale a decirlo, sus abogados alegan que hubo pruebas ahí inconsistentes, que hubo falsos testigos y entonces quieren que se repita todo. Pero los abogados de Johnny Depp también ya aparecieron y dijeron, aguántenme las carnitas tantito, muchachos, porque nosotros ya sabíamos que iban a venir los abogados de Amber a decir que se repitiera, pues era lógico, no quiere pagar los 10 meloncitos de dólares, y yo como que digo, o sí, si yo hubiera perdido un juicio donde tengo que pagar 10 millones de dólares, voy a hacer todo para que se repita. Lo que creo es que fueron días y días, pruebas y pruebas, escucharon y escucharon cosas, y pues ahí está, la neta habló. ¿Ustedes qué opinan de esto? También me interesa saber mucho su opinión. ¿Y qué creen? Que Lindsay Lohan se casó. Lindsay Lohan se casó con Bader Shams. Es un banquero de Kuwait que, pues hace tres años ellos empezaron a ser novios, en noviembre del 21 anunciaron el compromiso y ya se hizo el bodorrio. Así que desde aquí, porque sabemos que es gran escucha de este podcast, le mandamos un beso grande a Lindsay Lohan. Y hablando de artistas y de lo que uno se entera que ha sucedido esta semana, no sé si supieron que se nos desmayó Carlos Santana. Estaba dando un concierto en Michigan y de repente, pues ya saben, y vas para atrás. No dio ranazo, o sea, no se desplomó en el escenario, pero se empezó a sentir un poquito mal y como que se echó para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y en eso se sentó en una parte del escenario. Y yo como que sentí que los músicos estaban todavía tranquilos, como diciendo, bueno, pues no sé, a lo mejor es parte de la rutina o a lo mejor se le ocurrió aventarse alguna improvisación. Pero no, porque cuando empezó a desvanecerse, cuando empezó a echarse para atrás, pues todo mundo salió corriendo a revisarlo. Acuérdense que también mi Carlos Santana, pues ya no es una persona tan jovencita. Y este tipo de cosas preocuparon a la gente. Yo cuando vi las escenas dije, ojalá esté bien el señor, porque neta sí se vio aparatoso. Ya dijeron que fue un tema de deshidratación, ya dijeron que fue un problema. Y él mismo lo dijo, ¿no? No desayuné, no me hidraté y pues me pegó. Pero, bueno, de que fue polémico y de que todo mundo se espantó es cierto. Incluso cuando terminó el concierto, se acercó la gente de producción a decirle a la gente que estaba ahí en el concierto, recen por él. Y pues obviamente todo mundo se espantó más, ¿no? Como que recen por él, aguántenme tantito. No, no, ¿cómo así? Pero mi Carlos Santana afortunadamente está bien. Fue un susto. Y señor Santana, coma bien, hidrátese bien, por favor, porque no queremos que nos esté asustando de esa manera, ¿verdad? Oigan, yo no sé si ustedes están viendo la academia. Deberían estar viendo la academia porque la neta se está poniendo muy buena. Y es uno de los reality shows más importantes que tenemos aquí en Azteca 1. Y hay una cuestión interesante. Este sábado, este domingo, hay algún académico que ya lo prometieron, ¿eh? Va a regresar. ¿Quién será el bueno? ¿Quién será el gallo para que tome el lugar que dejó Emilio? Que hay que recordar que renunció. O sea, él dijo, yo tengo crisis existenciales, yo me siento mal, yo ya no quiero estar aquí, ya ahí se ven, ¿no? Y cuando le preguntaban, ¿cuáles eran tus crisis existenciales? Él decía, no, pues es que no sé qué habrá después de la muerte. Todos en algún momento nos hemos puesto a pensar en eso. Ya si todos renunciamos a un proyecto, por eso es otra cosa. Pero él decidió renunciar. Y alguien de los expulsados va a volver. Y ahí estamos esperando. Yo no sé qué estamos esperando. Que regrese alguien con mucho talento. Que regrese alguien con mucho carisma. Que regrese alguien que a lo mejor no tuvo todas las oportunidades porque salió muy pronto. Que regrese alguien que nos cayó bien. O que regrese alguien que nos cayó gordo o gorda para que nos caiga mejor. Hay muchas opciones. Pero, ¿será Esmeralda? Que tiene un vozarrón, que tiene una potencia, que lo hace muy bien. ¿Será Alejandra? Que creo que le faltó demostrar un poquito más en la generación de la academia. ¿Será Zunio? Que también tiene una muy buena voz, una potencia. Y un cuate que la neta canta muy, muy bien. ¿Será Marianita Logge? Que es una showgirl. Que ella tuvo mucha polémica, ¿no? Diciendo que producción, mucha gente decía es que la producción le pone un vestuario. Yo no sé si ustedes sabían que todo el vestuario de Marianna Logge era de ella. Y que las fundas de sus micrófonos eran de ella. Ella las hacía. Ella llegó a la academia con esas fundas porque ella hace eso. Mariana canta mucho en bares y en grupos versátiles. Y ella se produce. Entonces, no era la producción. Pero bueno, la gente habló mucho de eso. Y creo que nos entregó actuaciones muy buenas los primeros conciertos. Y puede tener una gran oportunidad de volver. O Eduardo. Que la neta es un cuate que en el género regional mexicano lo hace chido. Pero ¿qué me dicen? De cuando cantó una canción más baladosita. Uf. Mi respeto es para mi Eduardo. Y Jackie, que es la última expulsada de la academia. Que también tiene esta posibilidad importante de regresar. ¿Por quién votarías tú? Bueno, eso es lo que está sucediendo. Y es de lo que uno se entera viendo la academia. Y si tú eres fan de Survivor. Señor, te quiero decir algo. Hay una persona que fue polémica. Hay una persona que fue tramposa. Hay una persona que fue apaleada por sus compañeros. Hay una persona que se gritoneó con la gente. Pero que nos dio muchos momentazos, ¿no? Estoy hablando del buen Rogelio. Que está con nosotros aquí. En De lo que uno se entera. Así que quédate conmigo. Porque esto se va a poner bueno. Viene Rogelio. Gracias por seguir con nosotros. Estoy emocionado y feliz de estar con ustedes. Porque ahora ha llegado el momento de tener esta parte que a mí me encanta. Que es una entrevista con la gente de Survivor. Yo, pues, ¿qué les puedo contar? Si no me voy a sentir emocionado de platicar con mis amigos. Porque todos los que hemos vivido esta experiencia. Así sea un día, dos días, tres días, una, dos, tres, cuatro. O las semanas que sean. Entendemos cómo funciona esto. Y es una cosa muy complicada. Así que hoy tengo aquí al gran Rogelio, muchachos. ¡Yeah! ¿Cómo estás, mi querido Rogelio? Bien, bien, Jackie. Mira, de vuelta en la realidad. Y bien contento, bien feliz de la oportunidad que se me dio en Survivor. Híjole. Contento ya de realmente estar afuera. Yo siento, mi Rogelio, que ya al final no la estabas pasando tan bien por esa bola de jijos del maíz de los jaguares. Que te echaron un montón, o sea, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa a esos muchachos? Sí, no, ya los últimos días ya era difícil la convivencia. Y era difícil en cuestión de, ya de que, si, ya, bueno, ya se ha platicado todo lo de la proteína y todo eso. Fíjate que yo lo reconozco. Sé que actúe mal. Obviamente es, no soy un deportista de alto rendimiento, no soy nada. Soy una gente común y corriente que fue a vivir la experiencia y sé que estuvo mal. Pero a ver, espérate, espérate, a ver, a ver. Yo te voy a decir una cosa. Yo sé que a lo mejor yo voy a decir algo que a la gente no le va a parecer, le va a parecer incómodo. Van a decir que estoy de la fregada, pero me vale. Lo voy a decir porque así es. Aquí de todo. Aquí de todo. Claro. Yo creo que los jaguares fueron una bola de mustios y te voy a explicar por qué. Tú metes una proteína. Estuvo mal. Eso ya sabemos. Ok, estuvo mal. Pero tú no metiste una proteína para favorecerte a ti solo. Tú hiciste algo que al final estaba favoreciendo a todo el equipo. O sea, tú les estabas echando ahí una porrita en cada una de estas preparaciones para que ellos tuvieran un mejor rendimiento. Y luego resulta que entonces es nada más tu culpa cuando todos vieron que le entraron. ¿Y tú crees que son güeyes y no sabían que estaban tomando? Creo que la razón por la que me iba a salir de Survival fue, ya más bien anímicamente, como tú dices, no la estaba pasando ya bien. Como ya lo hemos mencionado, hubo una mente maestra. Sí, sí, sí. Como lo comenté en los programas, no fue realmente un botecito, realmente fueron bastos. Sí, o sea, sí le metiste, sí le metiste. Pero, y lo que recalco que siempre ha sido que no fui yo solo, ¿sabes? Como mi sentimiento, mi sentir, fue que pues actuamos yo y ya se sabe quién. Claro, saludos, Yousef. Y la banda. Saludos a la banda. Ya, pero el plan original era yo, y me encanta estar aquí, me encanta porque aquí en muchas entrevistas te dan 3, 4 minutos y te restringen mucho. Claro. La verdad, he estado en programas donde pues son compañeros de Yousef. Y te atacan. Y totalmente, y yo no lo veo como un ataque, lo veo como su trabajo, y aquí realmente pues sí tengo la forma de defenderme y decir lo que pasó realmente. Realmente, ok, actuamos yo y él días antes de entrar a Survivor, muchos días antes de entrar a Survivor. Hay que contarle, Rogio, a la gente cómo funciona el proceso. Nosotros, cuando vamos a Survivor, no es que llegamos del avión y nos bajamos y nos avientan a la isla. Tenemos una semana de un acoplamiento en el que a veces te toca con gente de tu tribu, a veces te toca con gente que no es de tu tribu. Que estamos en un hotel. Estás en un hotel y tú nos, o sea, no sabes al final si esos van a ser tu equipo o no. Crees que sí, pero nunca sabes. Desde ahí empieza la aventura Survivor. Y empiezas a hacerte amigo, ¿o no? Definitivamente, sí, eso fue una semana. Ya después el proceso es de que, ahora sí, ya viene el día que vas a la playa, que te van a dar tu campamento. Pero sin saber, bueno, en nuestro caso, sin saber de qué equipo vas a hacer. Vamos, ese fue en el momento, cinco minutos antes de empezar las grabaciones, es de que te dan tu mural. Y ya sabes qué equipo. Ahora, ahí Rogelio, te toca a ti en el hotel estar con Yusef. No, Yusef fue de los últimos en llegar. Yo llego el miércoles y Yusef llega realmente por cuestiones de... Sí, sí, de logística. Sí, él llega el sábado y no nos toca en el mismo hotel. Pero nosotros ya teníamos contacto vía mensaje. Claro, porque sabían que iban a ir porque ya habían anunciado los nombres. Sí, totalmente. No nos conocíamos en persona, pero sí el mensaje. Y me cayó muy bien. Y de hecho, yo lo he dicho, él es una buena persona. Sí, sí. Entonces, como ya le dije, yo te admiro, eres un excelente atleta porque él sí es una atleta de alto rendimiento. Bueno, pues empezó el plan maestro y bueno, se logra. Realmente, bueno, para que se logre un plan maestro, tiene que ser una persona que realmente, pues, conozca muy bien... Pues, ¿y dónde se metieron la proteína? Porque yo dije, en el fundillo, ¿dónde se la metieron? O sea, la neta. Perdón que lo diga, pero ¿dónde se la metieron? O sea, de nicha se metió el tótem a las chichis. Cristal se metió el tótem, no quiero ni saber en dónde. Pero, ¿cómo hiciste para esconder la proteína? En el morral, en las cosas, en los calzones, en la tanga de Gabo, ¿dónde la escondiste? Se nos da como que una lista de lo que podemos llevar. Porque son como que dos cambios máximos, una sudadera, una pantalonera, ahí llevas tu morralito, porque llevas tu mochilita. Sí, 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 sí. Porque en el momento que te bajas del barco, ellos te dan tu morral y ya sabes en qué color. Como éramos dos personas, pues, era más fácil distribuir así como que más cosas. Él llevó lo suyo, yo lo mío, desde el hotel yo aquí traigo lo mío y él también traía lo suyo, obviamente. Se esconde juntos, no hubo ningún de este. Era para mí, para él. Empezamos y sabes que al segundo día me dice, empezó a hacer la amistad con Cuchao. Me dice, ¿sabes qué? Creo que tenemos que decirles a todos lo que está dando, porque muchas personas son intolerantes a la lactosa. Cuchao ya le está haciendo daño y yo como que en ese momento, mi admiración y el... Sí, la buena química que ya había ahí. Bueno, el complot, el complot principalmente que había, yo ya me sentí como que, ¿qué pasó? Tú me quieres mandar al ruedo. Como traicionado. Sí, yo desde ahí dije, esto no me está oliendo, o sea, nada bien. Y dije, bueno, está bien. Y yo hablé con Cuchao y le digo, oye, Cuchao, a ver si te delante de la lactosa me dice no. Le digo, realmente, la primera vez que probamos el atole, porque no era un poquito, o sea, hacíamos una hoyota de cinco litros. Y tú le decías, pero es ahí donde yo no entiendo. A ver, tú le dices a la gente de la tribu. Chavos, ¿les hice atole de coco? No, el primer día, los únicos que sabíamos, éramos, pelamos coco así, fue coco en agua, y yo le agregué dos tazas. La proteína. La proteína. Pero al agregarle eso te queda una consistencia diferente, tú que también eres chef, ¿sabes? No, obviamente que eso es un atole, literal, pues estás mezclando, es un atole. O sea, que si yo echo agua con pedazos de coco, no va a quedar así, pero ni en broma. Bueno, pues, y se está platicando por primera vez desde que salgo todo esto, las reacciones fueron de, ah, qué rico, está muy rico. Lo acepto. Hasta ese momento, los únicos que sabíamos éramos yo y Yusef. También, no importa, pero nadie sospecha, o sea, nadie agarra y dice, esto me sabe que es otra cosa, o sea, y nadie está ahí viendo, o sea, yo creo que es muy fácil lavarse las manos y decir, yo no sabía, yo creo que todos sabían y todos dijeron, pues, qué mejor, ¿no? Bueno, Yusef me dice, ¿sabes qué? Tenemos que decirle así, o sea, uno por uno, yo les fui diciendo, ¿saben qué? Lo que metimos fue proteína, fueron aminoácidos, fue tatatatata, y eso se lo estamos poniendo a la tole. Y dudo mucho que, claro, y dudo que la respuesta de ellos haya sido, ay, no, qué mal, yo creo que fue de nadie sabe, va, cámara, chido. Y fue como que, con razón, no nos daba hambre, porque no comes, los primeros días. Sí, no comes. Te tiene que ver un cambio físico y no comes absolutamente nada. Te ganas 30 gramos de arroz. Imagínate, o sea, no vas a vivir con eso, no encontramos caracoles, no había coco, no había absolutamente nada. Nada, nuestro único era la proteína. Es más, y de hecho, y no estoy diciendo hipócrita ni nada, yo les dije a todos, porque la escondimos entre yo y Yusef, les dimos la ubicación, ¿saben? Si ustedes se llegan a sentir mal o llegan a sentirse descompensados, aquí va a estar, tienen la libertad de hacerlo. Yo realmente lo pude haber guardado para mí, para Yusef, y nuestra amistad hubiera sido bien fregona. Y ya para siempre. Y nuestro rendimiento hubiera sido bien fregón y nadie se hubiera enterado. Yo empiezo a ver a Lupita, empiezo a ver a todos, que realmente pues ya empieza como que el hambre, realmente mi ser, mi persona fue de, pues vamos a compartirlo. ¿Por humanidad? Sí, por humanidad. Se comparte, son todos los días cinco litros. Sí. Y no fue una semana, fueron casi dos semanas. ¿Donde arrasaron además? Sí, de repente cuando yo me siento realmente rechazado, me siento traicionado, fue en el momento, yo llego y empiezo a hablar Wario que tiene una noticia y bla, bla, bla. Yo no sabía, todo mi equipo sabía por qué se planeó para mandarme, o sea, eso se planeó sin mi consentimiento y yo me quedo así como que, desde ahí supe de lo que se trata survival, desde ahí supe. Y ahí, yo creo que lo que pasó en tu mente fue, a ver, weyes, todavía que yo les estoy trayendo una proteína, jugándome el pellejo para ayudarlos y para que su rendimiento esté mejor y para que hayamos ganado toda la primera semana, así me pagan aventándome a los leones. Sí, no, y lo repito, está súper mal, o sea, súper, súper mal. Eso ya lo dijimos. Está mal, pero realmente en ese momento para mí se acabaron las estrategias, para mí se, o sea, no, para mí se derrumbó todo en cuestión, en cuestión de cómo soy yo como persona, a lo mejor en los demás programas que he estado siempre tiene que haber un maldito y a lo mejor esa es mi personalidad y si eso le gusta a la gente es un reality show, realmente un reality show es eso, es un reality, así sea Survivor, Masterchef, es un reality show. El que sea. Y bueno, si te funciona ser el malo, el villano y que la gente te odie, bueno, pues la gente que te odie es la gente que más lo está viendo, la gente que más está dando la... Bueno, eso a mí me encanta, yo digo, bueno, está bien, hasta cierto punto, después de que sale toda la rutina, yo hablo con Gao porque fue el que me lanzó y le digo, güey, esto se va a ver súper chingón, ya lo veo en la revista, que es... O sea, yo me lo decía, pero yo estaba viéndolo en forma de que... Positivo. Sí, positivo, pero ya que todos se me empiezan a echar encima y que empiezan a inventar que yo tuve contacto... Con la gente de afuera. Con la gente de afuera. Hubo una vez que me perdí tres horas, pero realmente me perdí porque del día que tenemos de... Sí, sí lo vi, el reality. A ver, yo te voy a decir lo que yo pensé ahí. Ok. No, estando ahí, ustedes amigos tienen que saber cómo funciona un poco la dinámica de estar allá. Tú tienes un perímetro que está delimitado y que te dicen no te puedes pasar de aquí porque incluso ya puede ser hasta peligroso y sí te puedes perder. A ver, los árboles empiezan a verse todos iguales y de pronto llega un punto donde ya no sabes dónde estás. Yo te voy a decir lo que yo dije. A ver si es cierto y aquí me desmientes. Porque todos empiezan a decir, ay, es que Rogelio aseguró que habló con su mamá y que le robó frituras a unos exploradores. Ok. Probablemente, Rogelio, tú les contaste eso a ellos, pero a lo mejor fue pues como para hacerte lo interesante, como para echarles bluff, pero ya de eso a que haya pasado es otra cosa. ¿Les dijiste o ni les dijiste? Ahora te voy a decir qué pasó. Ahí viene la verdad. De lo que uno se entera ahora sí. A ver. Tenemos algo que se llama contenido. Ajá. Y lo aclaro, contenido nunca te va a decir qué tú digas ni qué nada. Muchas veces hay recomendaciones. Hubo una recomendación que yo tenía en mi collar, me dijeron, estábamos todos juntos y dicen los de contenido. Como que sería bien que se hablara de eso. Ellos quieren contenido realmente. Claro. Que a la gente le va a interesar. Que es normal. Yo empiezo y estamos todos en la playa y les digo, muchachos, yo vi en las otras temporadas que quien tiene el collar, y eso realmente, te lo juro, Chiquen, fue de corazón. Yo veo que se salva, pero que con el collar tiene que mandar a alguien. Ahora fue totalmente diferente. Ahora no se está manejando así. No. Ahora está manejando exilio. Bueno, yo hablo, la verdad, yo no quiero que empezara a desvanecer el equipo o empezar los conflictos tan temprano. Yo sé que va a haber conflictos y que nos vamos a odiar y que tú me vas a echar yo, tú, yo. Pero eso es después. Sí. Yo quiero que el equipo esté unido hasta ahorita y yo quiero que ustedes me digan su opinión, a quién vamos a lanzar. Si a mí se me da la opción de nominar a alguien directamente, yo no quiero que sea yo solo. Ok. Y ya empiezo, tú a quién nominarías, tú a quién. Así, así con todos y todos empiezan a decir sus nominados, después Wario no lo maneja. Así, ahora ese collar no tiene ese poder. Yo quedé como el tonto. Solo te salvas. Sí. Yo quedé como el tonto porque ellos dicen que yo lo planeé para meterse a su mente y que ellos quedaron como unos estupides. Pero por Dios santo que yo lo hice porque yo vi las otras temporadas y en las otras dos temporadas el collar tenía ese valor. Claro. Y yo quería quedar bien. O sea, yo no quería quedar como que te voy a nominar a ti, Chicken, sin que nadie supiera. A mí me sacaron de Survivor con una nominación directa de collar. O sea, a mí nadie, en mi temporada jamás escribieron Chicken en un papel. Nunca. O sea, la persona que tenía el collar, que era Niebla, dijo directamente, nomino Chicken y perdí mi juego y me fui. Pero así era antes. Yo no quería llegar a ese momento. Yo no quería llegar al primer consejo tribal y decir, te voy a nominar a ti, Gabo, porque no quería. O sea, yo quería que fuera un conjunto de todos. De hecho, me dan un premio y realmente te lo digo. El premio era una hamburguesa tan rica. No se vio a lo mejor. Tu refresco, tus papas. Sí, no, sí se vio rico, sí se vio rico. Decía, era comida para ti o comida o poca comida para tu equipo. Y elegiste. Era el día, realmente, la primera semana dije, no, por estrategia no me conviene tener a mi equipo en contra. Y eso es tenerlos en contra. Es una nominación. Y elegí la poquita comida cuando me pude haber quedado con la comida. Hasta ahí yo voy actuando bien, no voy actuando hipócrita, porque ese es Rogelio. Ese es lo que yo iba. A ese momento yo no tengo estrategias, no tengo absolutamente nada. Me voy al exilio y yo de, guaco, que me mandan al exilio y yo de, tenemos un médico que es quiropráctico. Y yo les digo, ¿saben qué? Trae la cintura molida y el quiropráctico me tronó los huesos tan rico en el cuello que vengo súper bien. Pues ahí empezó Gabo y empezaron todos de que, qué injusto, que por qué nada más a ti y hacer huelgas y todo. Y así fueron varias cosas. De que yo quería calar cómo realmente eran las personas. Y fue igual, ay, me topé. Estamos, donde estamos hospedados, hospedados, donde estamos en nuestra tribu, en barquito te haces casi una hora. A los juegos. Para llegar al primer, al primero, por ejemplo, al primer resort, al primer hotel. Ahora imagínate, yo me perdí, eso en tiempo real fueron tres horas. Y eso realmente pasó porque todos estaban ocupados con las cámaras y yo me puse de acuerdo con ellos en que yo voy a ir a explorar un poquito más allá porque necesitamos comer. O estabas buscando el tótem, también se valía, ¿no? No, el tótem era entre ahí. Yo sí quería irme un poquito más para allá a explorar. A lo mejor. Pues ver qué te encontrabas, claro. Claro, claro. Y sí, fueron, llega un momento en que yo camino como una hora y media, dos. Y digo, no, o sea, mi plan sí era llegar a un lugar donde hubiera comida. La verdad, te lo estoy diciendo sincero. Está bien. Ese era mi plan. Pero yo ya me quedo sin agua y yo digo, ya cansado. Digo, es más las energías que estoy quemando, que estoy desgastando. Y si yo llevo hasta allá, voy a tardar una hora y media más y en regreso otro día. Se va a armar un pedo. Te regresaste. Yo regreso, veo una nopalera y todavía está menso yo. Agarro bastantes nopales, los corto, me espino para llevar algo diferente a la tribu. Y para ellos, pues ahí. Y yo sí empecé así con la bromita que me ha topado gente y bla, bla, bla. Pero es súper lejos, de verdad. Súper lejos llegar a gente. Ahí está. Empezaste con una bromita. O sea, tú les hiciste. Ay, ya me encontré a gente. Me dieron papitas. Me hablé con mi mamá. Pero eso es una broma. Están bien apagados. Hay que definir lo que es una broma a algo en serio. Estaban súper apagados en cuestión de todos porque uno que promorgaba la paz y que el equilibrio, este Santi, que vamos a rezar para que salgan caracoles. Y realmente, para que un programa sea interesante, lo tienes que hacer interesante desde el día uno. Bueno, esas eran mis mentalidades. Yo en productor, no acá, ¿no? Pensando como productor. Rogelio Limón. Y dije, bueno, me conviene echarme a dos, tres enemigos porque es donde van a empezar a atacar y yo voy a tener forma de atacarlos a ellos. Y se va a armar acá la carnita rica. Dijiste, échenme a Doña Lulú, échenme a todos, a Doña Maru, a toda la banda. Como que mis planes y al final, no cualquiera les diría que metió proteína porque es como echarte la soga al cuello. Yo confiando en que son buenas personas y que realmente por un juego, por una estrategia, te hayan lanzado así. Y no solamente lanzado, o sea, que se te echaron en contra porque ya era vida real. ¿Pero por qué se te tuerce, Gabo? Porque al principio, o sea, yo me acuerdo que había una unión ahí, Catalina, tú, Gabo y David. Que incluso a Catalina les dijo, oye, me dijeron esto, vamos todos juntos. Y en algún momento, Gabo, pum, se les gira. O sea, ¿qué está jugando él? Yo le dije, mira, yo realmente, mucha gente que conoce a Gabo, obviamente. Sí, 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 sí. Lo primero que me dijeron, cuídate, Gabo. Y hicieron bien, ¿eh? Cuando yo supe que estaba con Gabo y habló con él, le dije, ¿sabes qué culero lo que hicieron contigo los de tu equipo? O sea, el catalogarte como el más débil y que toda una tribu se te haya ido encima, que no te dieran la oportunidad de realmente, le dije, aquí conmigo no va a pasar. Le dije conmigo, si tú te portas bien conmigo, dijo, no nos nominamos esta semana ni de tu nomino. Le dije, arre. Y yo para que no viviera lo mismo, porque dije, ¿qué? Sí, que se vuelva a hacer el primero en irse, ¿no? Que estuvo con terapeutas, con psicólogos, porque fue un trama muy grande. Y yo en buena gente, ahora sí que va a decir la gente, ay, ¿cómo eres tan buena gente? Pero es la verdad, la gente que me conoce sabe que era la verdad. Y yo dije, bueno, no lo voy a hacer lo mismo dos veces. Traté de ponerme un poquito más. ¿Qué pasa después? En cada telenovela, en cada programa tiene que haber un villano. No puede haber dos villanos. Sí. Realmente, tú sabes cómo son los de contenido. Sí, no, ay. Bravo. A entrevista, a entrevista, a entrevista. Y te preguntan todo. Y ya era que Rogelio entrevista, Rogelio entrevista, Rogelio entrevista. Siento que él se empezó como que, pues él es el, él iba a ser el perrísimo de perrísimos. O sea. Y yo creo que se sintió un poquito, porque él también ya sabía quién era Rogelio. ¿Qué dijo, qué dijo, Gabo? La hermana me está quitando protagonismo. Sí, totalmente. Ahorita. Él supo que yo fui el protagonista de Masterchef. Sí. De Masterchef La Revancha. Y él ya como que, él empezó a sentir pasos en la azotea y dijo, no, yo tengo que hacer algo para tumbar a este cabrón. Porque realmente, del rey te quieren hacer. Y está bien, o sea, realmente muchos van con. Sí, con esa estrategia. Esa línea de Argentina realmente hubo una retroalimentación que me empezaron a decir lo que no me gustaban. Ya cuando me odiaban, y yo sin pelos en la boca, que muchas cosas no salieron, se los dije y que fue que me odiaron más. ¿Y qué les dijiste? Por ejemplo, a Cintia le dije, mira, cuando ella me dijo que, bueno, lo que ella me dijo, yo le dije, mira, realmente a mí no me gusta que tú ves una cámara y les pones las nalgas y bailas tu baile de coco, 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 coco. Le digo, si ese es el de imágenes que tú quieres conectar, pues adelante, lo aprobado. Pues eso es lo que tú quieres. Tú vienes a eso, pues está bien. O sea, yo lo acepto, pero no te metas conmigo porque a mí no me gusta eso y no te lo estoy diciendo. Y se ardió más. Cuchao es de los fresitas de los niños que, por lo que yo escuché sus pláticas, lo ha tenido todo, era de que, güey, mi chacha, 12 caguamas me las tiene que tener diarias. Fíjate. O sea, yo realmente dije, que tú seas un alcohólico y que tú promuevas el alcoholismo en tus redes sociales, pues está bien, güey, tienes muchos seguidores, te está generando dinero. Está bien, está bien. Está bien, pero yo no estoy de acuerdo. No me pidas que yo sienta empatía con tu conducta, con tu conducta, con tu conducta, porque realmente yo no siento empatía. Yo no me voy a redirte, Cuchao, porque había algo en las mañanas que se hablaba mucho, Yusef y Cuchao y todo, y todo el mundo se lo estaba riendo, que se llamaba el Caca Cuchao. ¿Por qué iba a Cuchao? No, pues que ahora yo hice de tal forma, tal consistencia, ahora hice color jaguar. O sea, contaba cómo era su caca. Sí, literal. Y a mí hice, o sea, realmente. Y todos, ja, 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 ja. Y yo decía, güey, ¿cómo voy a tener empatía con ese tipo de personas? Empatizabas más con alguien como Cata, que era más real en ese sentido. La más seriecita, la más así. Y empezó también a tirarme y empezó a decirme, ¿cómo tú dices que vas a ser un ejemplo para tus sobrinos, para tu familia, cuando metiste en su plan de defenderse? Ya que tampoco salió en cámaras, que yo le dije, mira, ahora tú me hablas de ejemplos para la familia. Yo te platico, ¿qué va a decir tu familia que tú estés jugando con el mamá y con la papá, con Yusef? Porque ustedes están durmiendo juntos. Ustedes ya están llevando un romance, ya están llevando... Que a mí no me interesa, si ustedes tienen un romance aquí o fuera de cámara. No, pues ya su rollo, ¿no? O en la playa o escondiditas, es su rollo. Pero yo quería que ellos supieran que yo no estaba de acuerdo con su personalidad y que porque sí me atacaban por mi personalidad. Está muy interesante eso, porque hasta que sales y escuchas y ves el otro lado de la moneda de una persona que fue atacada. Pero hay una cosa bien interesante, mi querido Rogelio. Probablemente es un fenómeno. ¿Tú ubicas a la señora Bella de la Vega? Totalmente. Bueno, mi Bella de la Vega fue sumamente criticada por mi equipo, los halcones de la temporada pasada, y cuando salió todo el mundo estaba de su lado y decía, es una mártir. Claro, ahí no vieron todo lo que la señora hacía allá adentro, que luego te lo puedo platicar y creo que estarías igual que yo. En este caso lo veo diferente. A ti creo que te atacan, sí, pero es una estrategia más como de equipo. Yo no veo que tú hayas sido huevón, como decían. A ver, ganaste un collar de inmunidad individual, eso no lo hace cualquiera. Y pude haber ganado más porque yo me preparé en todo, como lo he dicho, me preparé en todo, menos para lidiar con ese tipo de gente. Bella de la Vega también, bueno, una cosa es lo que hemos... A mí y esa mujer, realmente yo, y lo dije en varios con mis compañeros, a mí se me hizo injusto la forma en que la trataron. Sí, pero luego te voy a contar lo que vivimos. Me empiezan a tratar a Catalina igual, me empiezan a tratar igual y nada me costaba. Yo soy de muchas, te lo juro, o sea, yo pude haber llegado lejos y con las estrategias que tenía, pero llegó un momento en que empezaron a atacar a Catalina y sentía que mi corazón, ya yo sentía a Catalina como Bella de la Vega. Porque si tú eras amigo de Catalina, te ibas a echar en contra del equipo. Y aún así yo dije, bueno, estoy consciente que voy a... Muchas de mis estrategias se van a ir al carajo, pero mi instinto era ese con ella, o sea, realmente que no fuera ocruida, que por qué se le tenía que estar atacando a ella, a ella, a ella, a ella, a ella, cuando ella no hacía nada más que lavar trastas, más que ser buena persona. Ahora, te sorpre... No, hacía otras cosas, luego te voy a contar, porque era un poco... En cuestión de Catalina. Ah, sí, perdón, yo decía de Bella, hizo otras cosas. Luego, mira, pero hay una cosa bien chistosa. Yo creo que ahorita ya te diste cuenta, ahorita que saliste, que sí hay gente que se compró todo el show, pero hay mucha gente que te está apoyando. Sí, totalmente. ¿Te sorprende que tengas tanto apoyo de la gente ahora? El apoyo es en mi salida, que realmente puedes platicar un poquito más de lo que es la realidad, porque realmente no te van a poner todo lo que pasa. A veces, por ejemplo, en la forma de Yousef, que es el bueno, que la gente no está tonta. La gente sabe realmente que no es la víctima y que no es la blanca palomita. Y él lo aceptó. Eso fue lo que yo estoy platicando contigo, porque muchas cosas no puedo platicar contigo. Sí. Pero de esto sí puedo platicar porque él lo aceptó. Sí, no, y él dijo, así era. Y luego dijo, me arrepentí, pero a ver, de que estaba el plan, estaba el plan, ¿no? Al buen entendedor, pocas palabras. Exactamente. Exactamente. Ahora, a ver, a mí me encanta todo esto que estás contando y me encanta cómo lo estás diciendo y cómo lo estás desarrollando, porque es la experiencia. Después de ir a Survivor, cuando tú recibes la llamada y te dicen, Rogelio, ¿quieres venir a esto? ¿Tú ya ya has visto las otras temporadas? Sí, yo me... ¿O las viste después de que te avisaron que ibas? No, yo quería entrar desde la temporada de Cintia. Ah, bueno. Pero ahí ya estaba como que Pablo y Cintia. Sí, entonces ya. Y pues a lo mejor por formato de Masterchef, ya uno en cada equipo, ya un tercer Masterchef ya no podía entrar. Pero yo estaba consciente. Cuando lo viste, dijiste, o sea, ya sabías a qué ibas, ¿no te digo como cosita? Yo me preparé en muchas pruebas, por ejemplo, de equilibrio. Yo en el gimnasio, yo era una prueba de una súper del que yo pesaba 62 kilos. Yo para entrar a su hora me dijeron, mínimo tienes que llevar arriba de 70 y tantos. De empezar duro en el gimnasio. Pero no solamente en el gimnasio, pruebas, yo decía, no es todo esfuerza. En pruebas como la que... Sí. O sea, muchas de equilibrio. Yo a veces para practicar me ponía en equilibrio un solo pie y con algo así cargando. Y al principio me ardía el pie y duraba cinco minutos. Pero ya después en otra práctica duraba diez minutos porque yo sabía que muchas pruebas eran así. Muchas pruebas me preparé así. Pero sí, ya en cuestión de... Anímicamente ya estabas mal. Sí, yo estaba reventado. Yo era Catalina y yo ya fue mi... No, pues es que la tengo que defender hasta la muerte. Y ya no fue Catalina, o sea, ya era contra mí. Y ya dije, no, esto ya... Yo ya... De ahí dije, ya no va a haber ninguna estrategia. A ver. Hasta aquí yo llegué. Dime algo. ¿Con quién de todos esos que están ahí metidos hoy no te gustaría tener ni contacto, ni amistad, ni nada? O sea, ¿quién después de esto dijiste yo en mi vida no quiero más? Mira, a lo mejor sabemos que es un juego. Sabemos que es un asunto y realmente a lo mejor con todos. Te voy a decir la siguiente persona con Gau y te voy a decir el por qué. Ya que lo vimos ahí. Hubo una prueba que compitió con el señor Seriani. Sí. ¿Cuando le echó tierra? Sí, que perdió. Y realmente el señor se volteó. Y eso fue verdadero. Y agarró un puño de tierra. Sí. Y se lo aventó. Y yo digo, la persona que ataca por la espalda es una persona... O sea, como lo dije ahorita en los programas, él no solamente es feo físicamente, sino su alma. Su alma está fea, ¿sabes cómo? Y usa tangas además, o sea, además, ¿por qué? O sea, es un martirio. Es cierto, mi Gabo, sí es cierto. Pero dejándole de riegue, o sea, se vio que atacas a una persona por la espalda. Perdiste, bueno, sea un buen perdedor. Pierde bien. Ahora, lo que me hizo a mí también fue atacarme por la espalda. Fue una hora... Y complotearte con la tribu. Y que su comportamiento sea así. Yo no iba por protagonismo, porque protagonismo yo lo tuve en MasterChef 1, en MasterChef 2007. Y no lo necesito, o sea, realmente. Pero, ¿por qué la gente de la tribu se la están comprando a Gabo? ¿No se han dado cuenta cómo es? ¿No vieron la temporada pasada tampoco o qué? Yo creo que tiene muy buena estrategia, pero mira, eso ya yo pienso que en los siguientes capítulos se va a ir sabiendo, se van a ir haciendo garras entre ellos. Y realmente yo no quise ya ser partícipe de eso, porque podía dar más en los juegos. Yo llegué ya desanimado mental. Sí, claro. Ya era así como que yo ya, yo hoy me voy y ya, ya no quiero saber nada más de... Sí, porque lo mental te revienta. Dije, lo que se haya hecho, yo estoy consciente que como en MasterChef puede venir un Survivor a la revancha, ¿por qué no? Y a lo mejor no siempre el que gana o a lo mejor mi personalidad gustó en esto, aunque haya hecho trampa, yo lo reconocí. Sí, sí, sí. Y acepté mis errores, sé que estuvo mal. Si me preguntas que si lo volvería a hacer, no, no lo volvería a hacer. Porque realmente si te preparas física y mentalmente, porque esa es una preparación hasta psicológicamente para entrar a Survivor, porque llega un momento en que tu estómago se acostumbra a no comer nada. A no comer, a nosotros nos pasó, o sea, después de la segunda semana de no comer, ya el hambre como que ya no la sentías tanto, o sea, sí te sientes mal, te sientes cansado y todo, pero bueno, yo bajé 7 kilos igual, o sea, estuvo muy heavy. Ahí va a ser los kilos que ya llevas a ir perdiéndolos poco a poco, más bien ir administrando cómo los vas perdiendo. Exacto. Eso ya es psicológico, realmente si hubiera otra oportunidad, un Survivor a revancha y me llegan a tomar en cuenta, ya... Ya te prepararías de otra manera. Sí, total, de otra manera, sin hacer trampas, de una manera más deportiva. Y creo que fue mi momento y fue la mejor cuestión hasta para mi familia, que ya estaba sufriendo. A ver, a ver. ¿Master Chef o Survivor? Survivor por experiencias, porque sí, realmente, aunque como tú le dijiste, aunque sean, en mi caso fueron cuatro semanas, con la semana de concentración y más la semana de... Sí, pues casi cinco, entonces, sí. Sí, totalmente. Ya en cuestión de que te haga mejor persona, que te haga mejor ser humano, que valoras, que a lo mejor yo lo viví cuatro semanas, tres semanas lo de comer poquito, pero saber que hay personas, que es su vida diaria, que es su vida cotidiana, que eso es la vida que les tocó, eso te hace realmente valorar muchísimas cosas, te lo digo realmente de corazón, nosotros lo vivimos en un juego, en una aventura, pero esa es la realidad de muchas personas que lo están viviendo a diario en su casa, que no tienen... que comen una vez al día, que comen poquito, es cuando tú dices... ¿Y sabes por qué te felicito también? Porque tú ya te sentías muy mal anímicamente desde hace varios tiempos y no te rajaste, no dijiste renuncio, como hizo Tefi, por ejemplo, ¿no? Que dijo, ya no estoy a gusto, me voy. Tú aguantaste y te esperaste hasta tu juego de extinción y ahí, bueno, lo que tenía que pasar, pero... pero también hay que tener los pantalones para decir, ya me le estoy pasando la fregada, ya no aguanto estos hijos de su madre y me aguanto porque así se tiene que ir uno, ¿no? Y conozco la persona que soy. Realmente, si me hubiera puesto, cabrón, si me hubiera puesto las pilas, sé que aunque me siguieran mandando al exilio la siguiente semana y nominando, yo sé que les hago la vida imposible tres, cuatro semanas más. Se las hubieras hecho, hombre. Sí, totalmente. Hubiera estado... sí me quedé con ganitas, ¿eh? Pero realmente, yo también me conozco y sé que yo ya le estaba haciendo daño a mi familia. Claro. Obviamente, yo el que mi mamá viera que un equipo de personas me estuviera tirando en entrevistas que nos negaran la comida porque nos negaron la comida. Y que tu mamá dijera, pues, ¿cuál llamada? A mí no me habló nunca, mi hijo, ¿verdad? Ahora que ya tengo contacto, me dicen, mi mamá, todo el mundo me hablaba. Dime la verdad, mamá. Dime la verdad, feliz. Hablaste con él. No, yo no hablé con él ni nada. Ya que se metan contigo, ya en lo personal, que te empiecen a ofender, iba a haber golpes, obviamente, porque yo como le dije a Gabo en cámaras, pero no se vio, le dije, mira, conmigo no te metas porque yo no vengo a lo que tú vienes a Survivor. Yo no vengo por la fama que tú vienes. Si tú quieres que me expulsen, porque tú pides mi expulsión o que yo te puedo dar un motivo para que me expulsen. ¿Y sabes cuál es el motivo? Que yo te rompa la cara de un putazo y me van a expulsar. ¿Y qué te dijo? ¿Y ahí qué dijo? Y yo le dije, conmigo no te metas, esto es un juego y aprendo a jugarlo. Y yo me conocía porque tú sabes que no comes y a mí lo peor que me pueden hacer es no comer, porque no comes y todo se te alborota. Y yo dije, yo a este chavo en cuestión de su forma que está jugando. Si me lo reviento. Yo me lo reviento y soy eliminado y me voy. No pasa nada porque la decisión de irme ya estaba. Y cuando te le pusiste así enfrente y le dijiste eso, ¿qué hizo? ¿Cómo te respondió? Nada, que a mí, tú quieres las cámaras, y a mí no me grites. Le dije, ¿y me vuelves a gritar? Ay, ¿por qué no pasaron eso? Te voy a dar a ver por las groserías, que en ese momento sí fui muy grosero. Nunca había sido tan grosero. Y sí le dije, va a ver que yo te desmadre de un putazo. Yo te voy a decir algo, mi querido Rogelio. Yo creo que eres un chavo bastante neto y eso la gente lo ve y lo percibe. A mí me caías muy bien en Masterchef porque tampoco te dejabas y también si había que echar lío, echabas lío. Y quien se te pusiera, pues te ponías igual. Y acá también lo demostraste y fuiste un buen competidor, entregaste buenos puntos. Me parecía muy genuina la manera de emocionarte al entregarle puntos a tu equipo. Y yo no sé, porque también hay muchas cosas que pasan ahí adentro. Ya cuando salgan los otros les daré su derecho de réplica y que cuenten su versión. Pero por ahora yo sí siento que el equipo fue injusto contigo. Y yo sí siento que, pues que se pasaron de lanzas, pero bueno, ya hay un karma y ya vendrá esto. Me decían, es que sentimos que tú no festejas de la misma manera, que no te da gusto los triunfos. Pero, y sí, sí, es verdad. O sea, yo ya no festejaba. Jaguárez, yo era así como... Porque realmente ya mi empatía contra ellos, bueno, era empatía contra su personalidad. Sí, 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 sí. Ya la personalidad que ellos venían manejando, pero su personalidad de toda la vida. Oye, ¿te hubieran cambiado a los halcones? Podría, fíjate que si hubiera seguido haciendo la vida de cuadritos, esa hubiera sido la opción, un cambio de equipos. Pero ahí iba a estar Yusef. Y Yusef ya empezaba a ponerme en contra también a los otros equipos. Que déjame te digo algo, y se va a estar viendo en los siguientes capítulos. Se va a saber la personalidad de Yusef. Eso. Ahorita lo aman y lo defienden, que es un dios. Y usted tiene la forma de seducir a las personas de su labia, de todo. Pero no le va a durar mucho el gusto. El equipo se va a dar cuenta realmente de la persona que es. Y verás que no tardan en darse cuenta de eso. Y yo voy a ser la persona más feliz del mundo. En que realmente sepan que yo estuve hablando con la verdad. Que yo no estaba contando ninguna mentira. Pero te digo, todo cae sobre su propio peso. ¿Quién quieres que gane? Quiero que gane. Obviamente, Catalina no va a ganar. Catalina creo que es la que sigue. Sí, pues pobrecita. Si la van a estar aventando y aventando y aventando, no creo que tarde mucho. La pobre quería salir un capítulo antes que yo. Porque se habló. Yo voy a salir en ese capítulo. Yo, ya voy a ver a mi hija. Yo, qué padre. Yo también quiero salir. Ya quiero irme. Pero si tú te quieres ir, tienes la oportunidad. Porque tú sabes que hay lista de... Claro, claro, claro. Que hay lista de que las primeras semanas... Ok. Pero la pobre, muy ingenua, en un capítulo dijeron que me odiaban más a mí. Y a ella la odiaban un poquito menos. Para ella fue tan significativo el hecho de que la quisieron un poquito más que a mí. Que ella dijo, voy a luchar un poquito más. Va a ganármelos. Y yo, pobrecita, eso no va a pasar. Le digo, yo me voy a ir y a ti te van a echar. Se va a quedar sola. Te van a echar. El único que te está defendiendo soy yo. Y realmente se está dividiendo. Ahora sí que los insultos se está dividiendo. Pero te va a ir como en feria. Pero si tú quieres vivir la experiencia, vívela. Y entonces, si no es ella, ¿quién va a ganar? Yusef definitivamente no puede llegar a la final. Eso sí, porque es una excelente atleta. Pero no gana. Su cuerpo puede llegar a la final. Pero a la gente no le engaña. Y si va a ser como el año pasado, que fue por llamadas. La gente va a saber la personalidad. Todavía hay muchísimas semanas. Por personalidad. Y por eso no gana ni Yusef ni Gabo. Eso sí es un hecho. Si nos ponemos... Si va a ser por público, ninguno de esos dos gana. Bueno, nosotros tuvimos a Pablo. Y mira que ganó. Y tú lo conoces también como es. Yo me agarré con él varias veces ahí adentro. Y ganó. Me imagino. Sí, es ahí. Por cara bonita podría ser. Pero no sé. No sé realmente. O sea, no tienes un claro favorito para ganar. No, te podría decir que Naomi. Pero Naomi también ya... Sí, ya me la están reventando también ahí adentro. Sí. Y no, no, no. No creo que tampoco Naomi. Oye, Julián, ¿cómo lo ves? Julián lo veo bajo perfil. Pero ahí va, ¿no? Pero ahí va, ¿no? La casta, sí. Yo creo que es uno de los importantes ahí. Santi también. Pero Santi es muy inocente. ¿Y Seriani? Seriani. Ay, yo a Seriani lo quiero. Realmente yo... Aunque no está en mi equipo... ¿Sabes también por qué me dio Gabo? Así rápida, rápida, rápida. Hubo un juego donde nos ponen así que nos tenemos que arrastrar. Ajá. Y le gana a Seriani. Sí. Pero antes de que Seriani agarra la banderita, yo le digo, no la agarres, ve, arrastralo por toda la playa. Arrastralo porque tú sabes que ya vas indefenso y vas... Y yo le dije, agárralo. Eso le pudo tanto a Gabo porque después lo dijo y lo dijo de verdad. Le dije, ay, por favor, relájate. Tú has dicho cosas... Peores. Peores de mí y nos las hemos dicho en cámaras y fuera de cámaras. Yo siento que tenemos la confianza para que te lo tomes como lo que es en el comentario. O sea, fue algo chistoso, fue un juego que yo te dije. Desde ahí también empezó. ¿Y Seriani qué hizo? Después empezó lo de la tole, lo de la bandera que saca. Porque Gabo se sintió... Opacado por ti. Opacado y atacado. Le robaste el show. Yo lo hice porque pues arrastralo, ya que lo llevas arrastrando, pues para la tele se va a dar muy bien que no agarres la bandera y que le des dos, tres vueltecitas por la playa. ¿A quién quiere la gente? Muchos a mi Lupis, ¿eh? Ay, Lupita. Lupita, sí, es buena persona, buena señora, pero la tienen como comodín. Sí, realmente la señora... Y yo se lo dije en un consejo, le dije, porque hicieron todo lo de la proteína para no mandar a Lupita, para mandarme a mí. Le digo, ok, está bien, perfecto, lo acepto. Nomás imagínense en un consejo. La señora le tiene miedo al agua. Siempre que hay pruebas tiene que haber una persona que esté ahí o... Hay personas que en su momento la van a sacar o que esté Yusef o algo. La señora no sabe cazar un caracol y la única supervivencia ahí son los caracoles. La señora no sabe subirse a cortar un coco, porque realmente sí... Mi respeto es para ella, porque es una mamá para todos que anda compitiendo en su huevo. ¡Qué chingón! Sí, sí, se rifa, ¿no? Se rifa. Es más, aunque no haga nada, qué padre tener los huevos que tiene ella. Pero realmente en un exilio, sí, sí, se las vería muy difícil y fue donde yo le dije, debería usted salir, no nomás prender la leña, no nomás salir a lavar los trastes, porque es lo único que hace. Usted debería salir a conseguir caracoles, aprender a cazar un caracol. El caracol va a estar a una altura de casi un metro y medio. Y usted no puede meter los pies más de un metro porque ya se muere de miedo. O sea, realmente... Oye, y por ejemplo, ¿te la pasaste entonces mejor con Karim? Sí, Karim fue padre. Warrior bien, ¿no? Sí, súper excelente. ¿Te cayó bien? Sí, totalmente. Y Seriani también me cayó muy bien. ¡Eso! Mira, para que vean, para que vean. Pues él es Rogelio, muchachos. De verdad es una persona que vale la pena que lo conozcan, que se metan un poquito a sus redes sociales, que vean su día a día, que vean lo que él hace. Ya no sé si estás terminando... O sea, ¿terminaste siguiendo de enfermero o chef? Mira, empieza lo de la pandemia. Yo digo, pues se puso en las cosas difíciles para todos. Y me fui a Estados Unidos. Ajá. Por cuestión. Allá la pandemia estaba menos agresiva que aquí. Y allá había más trabajo. Me iba por seis meses. Dos años y medio tengo en Estados Unidos. Se me habla de Survivor. Y dijiste, voy de vuelta. Dejo trabajo. Dejo... Estaba en un restaurante. Dejo absolutamente todo. Dije, yo voy a vivir la aventura. Yo quiero estar con mi familia. Quiero que ya, aunque no los vea, porque cuando me fui a Survivor tenía ya casi un año que no los veía. No manches. Dije, perdón, me van a estar viendo en la televisión. Claro. Y van a estar sabiendo de mí. Yo no de ellos, pero ellos de mí. Y me regreso a Estados Unidos. Y pues realmente no sé dónde me ponga la vida más delante. Por lo pronto quiero estar con mi familia un tiempecito. Pero a Survivor regresas. Si me vuelven a invitar a Survivor regreso. Y si hay un reingreso, porque estamos viendo en los programas... Sí, que regresan. En la academia ahí viene uno de regreso, ¿eh? En otros programas que no puedo decir... Hay regresos, hay regresos. Y si hubiera... Y de hecho en una de las entrevistas que se me comentó allá en República Dominicana que si hubiera un regreso de Survivor que estaría dispuesto... En ese momento la pensé poquito, pero ya estando acá afuera... Realmente yo regreso y regresaría... A partir madres, ahora sí. Regresaría ahora sí a jugar mi juego. Confía mucho en las personas por tonto, por menso. Pero realmente sí ya sería un Rogelio que no confiaría en nadie, un Rogelio más... Ahora sí haría todo lo que yo practiqué y todo. Iría un Rogelio con coraje, un Rogelio con ganas de vengarse. Y realmente para chingarle la madre, sí, 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 regresaría. Y muero porque haya un reingreso de participantes de Survivor. Y ahí vas. Hago campaña para que la gente vote si hay un voto. ¡Eso! Pero sí, sí, sí. Como dijera mi amigo Paco Pizaña, que veamos el mundo arder. Yo te felicito porque diste muy buen argüende. No por la proteína, pero sí por cómo manejaste todo lo demás. Por tener un collar de inmunidad individual. Y porque creo que le pusiste sabor. Yo decía, no quiero que se vaya Rogelio porque me parece que es un cuate que le está poniendo mucho sabor a esto. Y hay otros que ni siquiera sé que están ahí, mano. ¿Me explico? Entonces tú lo estás haciendo muy bien. Te felicito. A Cristian, que me quiso empezar a atacar y luego yo también le dije, me le cambié el nombre. Soy Cristian. Le dije, ay, perdón. Le dije, es que fíjate, ni siquiera me acuerdo de tu nombre. Qué bueno que así empiecen. Pero yo era mula con ellos para que se despertaran. Y también le dije eso. Le dije, con la oración, ¿qué hacemos para los caracoles, mi rey? No van a aparecer los caracoles. Tú pases. No, y la oración nunca apareció en la tele tampoco, así que no era momento televisivo la oración. Pero tus argüentes sí. El David, el que está. Muy buena persona, David. Otro de tanga también. Ojalá y ganara. Él me decía, güey, es que se me hace que no estoy dando contenido porque casi nunca me hablan a las entrevistas. Pero él solo lo decía. Yo decía, pues es que sí tienes que, pero no sé si es su primer reality show, creo que no, ¿verdad? No, según yo ya he tenido otros, pero. Pero sí, la verdad, muchos, y te estoy hablando de un 60% de participantes, sí se vieron hasta el momento de que me fuera yo. No sé si no los dejé, pero sí se vieron muy, muy grises en cuestión de que no sabían a lo que iban. La verdad. A ver si despiertan. No sé si opines lo mismo que yo. No, sí, sí lo opino. Muchos no. Sí lo opino. Y de los halcones igual, ¿eh? Sí lo opino. Pues mi querido Rogelio, gracias. Dile a la gente que te siga en todas tus redes sociales para que ahí les des más argüende. Rogelio, tenía una red social que realmente ya nunca la pude recuperar. Ahorita tenemos Rogelio88.88 en Instagram y Rogelio Torres en Facebook. Y ya vamos, no soy de redes sociales, no soy de nada. Ya métete, hombre, para que veas que arda ahí todo, ¿no? Sí, sí, ya voy a empezar con las redes sociales. Pero ahí hay Rogelio Torres Facebook, ahí vamos a estar compartiendo todas las redes sociales. Y en Instagram entonces es Rogelio. Rogelio88.88. Ok, para que lo busquen, para que lo encuentren y para que lo sigan. Rogelio Torres. Busquen a Rogelio Torres. Voy a cambiar todo en Rogelio Torres. Eso, muy bien. Gracias, mi querido Rogelio. Un placer y felicidades por estar acá. Y ya todos somos hermanos Survivor, ¿no? Claro que sí, ya bienvenido a la familia. Eso, muy bien. Muchachos, ¿cómo les quedó el oído? Debe decir el ojo, pero pues es el ojo y el oído, ¿verdad? ¿Cómo les quedó el oído después de escuchar a el gran Rogelio? Yo les voy a decir la neta, como se lo dije, a mí me cae bien. Y me parece que lo que hizo, pues fue parte del juego mal. Y por eso está expulsado, porque su estrategia falló. Y porque creo que hizo cosas que no tenía que haber hecho. Pero por lo menos yo sí me divertí viéndolo. Y yo que ya tuve la experiencia de haber participado en este reality show. La neta, me hubiera gustado tener un vato ahí adentro así que me hiciera reír. Porque a mí era lo que pasaba con Rogelio. Me hacía reír, me la pasaba bien. Pero yo no sé qué opinas tú. Lo más importante para nosotros también es saber tu opinión. Búscanos en todas las redes sociales. Déjanos tus comentarios. Y te quiero recordar que este video podcast se escucha a través de todas las plataformas de audio. Y gracias sobre todo a nuestros amigos en Spotify que nos están escuchando. En todas las otras plataformas también. Y se ve a través de YouTube, a través de Facebook, a través de TikTok. Así que gracias también a todas las personas que están en todas las redes sociales de Azteca 1. Yo soy El Chicken. Y les quiero prometer que la próxima semana vamos a tener un episodio que seguramente les va a encantar. Yo ya sé quién va a ser el invitado. Pero no les voy a decir porque, híjole, neta quiero que, quiero que vengan. Quiero que se vengan a sorprender la próxima semana. Les late. Bueno, recuerden seguirnos por todos lados. Y recuerden que en toda nuestra barra de Televisión Azteca tenemos muchos podcasts muy interesantes. Y hoy les voy a dar una recomendación. Corazón Grupero, el podcast de Corazón Grupero, donde están muchísimos amigos muy queridos. Alan, Rafita, La Chicuela, Alexita. O sea, toda la banda que la neta, esme, toda la banda que la neta está bien chida en Corazón Grupero. Y que además hace nuestra producer tristeza. Y si no lo anuncio, me pega. No, no es cierto. No, sí, escúchenlo. Sí, está muy bueno y está muy divertido. Yo soy El Chicken. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y ya saben, yo también estoy ahí en todas las redes sociales. Si quieren más cuestiones que tengan que ver con Azteca 1, con los realities y con la farándula es que es, pues búsquenme y platicamos. Ahí se ven. ¡Gracias!